José Sanfilippo, una de las glorias del fútbol argentino, goleador del club atlético San Lorenzo Almagro, Gustavo Guillén, actor, nuestro cómplice. Gustavo Guillén, actor, nuestro cómplice. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De qué juega? Ni siquiera estoy metido a futbolista, bueno, ningún video. Hay una cosa muy divertida, ¿verdad? Que es el jueguito virtual. No está en realidad, pero está ahí. Vos podés hacer un jueguito, después te vas con una pelota. Si es una pelota que habla, mira que miro, la pelotita, cola, cómo te vale. Hablás, jugás, mirá lo que hago con vos. ¿Qué carajo estás haciendo? Claro, ¿qué estás haciendo? Esa es hora que estás actuando. ¿Cómo fue lo que me ponía? ¿Qué carajo estás haciendo? Me encanta. Jefa, vení acá dentro un ratito. Sí. Me voy a conversar con vos y voy a hacerle creer que este es un plomo. De verdad. Por favor, que lo conocés. Hace buena que lo conocés. Sí, se siente bien. Hola, Gustavo. Ahí llega Gustavo. ¿Qué haces, papá? No, por favor, yo te agradezco un poco a vos. No, no, no. Vos sé que bueno, yo salvo una distancia con vos, por supuesto, yo jugué, jugué al fútbol en una época, en Chacarita. ¿Jugué al fútbol en Chacarita, Gustavo? Jugué al fútbol en Chacarita, Gustavo. Bueno, vamos yendo nosotros. Mirá. Sí, sí. No vemos el problema. Hola, San Filipo. Hola, Don José. El programa. ¿Quién hizo más goles? Lo tienen que saber. No fue Maradona, no fue Reimpele. Fue San Filipo. Déjense de joder. Mirá qué programa. ¿Cómo está? Mirá el conductor. Buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, queridos amigos. Bienvenidos ahora a San Filipo. Hoy tengo un programa bárbaro, espectacular, con invitados para no perdérselo. Y además jugaré al fútbol con lo último de la tecnología, traído de Europa a la pelota virtual, interactiva. Hoy trajimos un galán que enloquece a las pibas, Gustavo Guille. Un recluso procesado por canibalismo, el señor Dani Andorni. ¡Bravo! ¡Bravo! Mirá, el Anibal Lecter argentino. Adelante con nosotros el pugilista, el Rubi Guevara. ¡Bravo! Esto es todo, era joda para Giselle. Mirá. Mirá que ando bien, ¿cómo estás? ¿Bien? Un gusto tenerte acá. Yo voy a hacer un jueguito con la pelota, la voy a llevar en el hombro. Todo este tipo de movimiento y algo que realmente, ahora... Mirá, mirá. Le dicen que está jugando. ¡Muérdame! Le dicen que después le colocan la pelota, mirá. ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! Mirá. La pelota virtual. Una beca. Y después, ¡tac, adentro! ¡Ah, grande, José! Es cierto que Suárez se inspiró en ustedes, ¿verdad? Eso, para su novela de campeones, lógicamente. Bueno, sí, la verdad, a mí Suárez iba a hacer boxeo donde boxeo yo. La federación de voz. Ajá. Y ahí te vio. Y ahí. Se tentó a Anibal. Bueno, me parece bárbaro. ¡Bien! ¡Están tentados! ¡Técnica! Quiero decir algo. Yo traje mis nenas para mostrarte la forma y la manera de ejercitarme que yo tengo en casa. ¿Listo? Vale. Trajo las nenas para ejercitarse. Lo hacen saltar a San Filipo. Hace de todo, José. ¡Buenas! Él cree que lo estamos jodiendo a Guillén. ¡Buenas! ¡Buenas! Estoy enterado y recuerdo que pasaste por un equipo de primera división. No es fácil jugar un actor como vos, ¿sí? ¿En Chacarita? No, no. Yo en Chacarita no jugué, no. ¡Buen fútbol! ¡Buen fútbol! No es fácil jugar con Antonio Banderas, ¿no? Este, por lo menos se escuchó un comentario, me llegó a mis oídos que el éxito tuyo en este momento, o sea que Antonio Banderas se ha fijado en vos. No, no. Tiene que estar en puración de películas también. Estoy, sí. O sea que a mí me dice un poco el pantalón argentino. Pero realmente estoy confundido porque son, yo me sentiría orgulloso de tener acá una persona que va a trabajar con Antonio Banderas, un tipo a nivel mundial. Además sería para vos algo maravilloso, ¿no? Yo, inaugurando acá, estoy bien, me siento bien y te repito, o sea, no puedo trabajar nunca. Pero si te dieran esa propuesta, ¿no la aceptarías? No, de ninguna manera no. De ninguna manera, no. Gracias.